...regional número 5. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Cristian Sortino lo saluda. Hola, Cristian, muy buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, hasta ayer a la tarde noche y hasta horas de la madrugada teníamos el dato de que bomberos y la policía continuaban buscando a este grupo de personas que se habían perdido en la zona del río, allí hondo. ¿Cómo está la búsqueda y qué información tenemos al momento? Mira, la búsqueda aproximadamente a las 5 de la mañana se dio con el primer grupo de 8 personas que estaban a la vela del río y bueno, fueron rescatados por personal de bomberos de la policía de la provincia, bomberos voluntarios de San Francisco que fueron los primeros que se abocaron a la tarea de rastillaje y búsqueda y gracias a la colaboración de la gente baquiana de la zona que sin logra duda constituyen un papel preponderante en este tipo de rastillaje porque son avesados o conocedores del terreno así que, bueno, se pudo dar con la totalidad de 17 personas que nos estaban faltando ubicar. Ah, 17. 17 personas, sí, fueron rescatadas en dos grupos. Bien, es decir que nosotros teníamos el dato que eran alrededor de 7 o 9 en realidad eran 17 personas. Claro, en primera instancia se rescataron a dos personas que salieron por sus propios medios, ¿no es cierto? Son los que dan aviso de este hecho. Sí. Y bueno, ellos fueron asistidos por el personal de salud y bueno, a raíz de ello se inició la búsqueda de los restantes. Entonces, las 17 personas están en buen estado. En total son 19 personas. Claro, las dos primeras y las 17 que encuentran posteriormente. Fueron asistidas por el personal del nosocomio local. Fueron alojados en el hospital, ¿no es cierto? Con la contención y bueno, reunidos cada uno con sus diferentes grupos familiares. Y bueno, están todos bien. Gracias a Dios no han sido lesiones de consideración, más que escolecciones y grandes golpes. Bueno, así que están en observación algunos, otros ya han sido dados de alta. ¿Qué cuentan ellos? ¿Estaban en la zona del río Hondo y con la crecida tuvieron que empezar a moverse por allí y se terminan perdiendo? Ellos estaban en la zona del río Claro, hacia el salto escondido. Y bueno, los ha sorprendido esta lluvia que se conformó en horas de la siesta. Y bueno, una zona muy encajonada, de mucha piedra, muy difícil de acceso. Y bueno, lamentablemente se vieron sorprendidos por el agua. Y cuando empieza la búsqueda, ¿cómo terminan dando con eso? ¿Con la información que dan estas dos personas que logran volver y con vaquianos que empiezan también la búsqueda? Claro, con la información que tenemos ellos, con los vaquianos. Y bueno, ya en horas de la noche pudimos desde lo alto, por la ruta provincia 9, que va el camino hacia la Mago, hacia la Carolina. Se podía visualizar, hacíamos corte con los diferentes móviles policiales y haciendo corte, iluminando y se podía ver las luces de los celulares. Así que bueno, fue factible la forma de ubicarlos y difícil el llegar a ellos. Claro, claro. Y ellos habían, una vez que se pierden, ¿terminan acampando para esperar que amanezque y volver a emprender algún regreso? ¿O estaban caminando todavía, buscando...? No, 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 ellos ya se habían resguardado, ¿no es cierto?, a los efectos de que sean socorridos por personal de policial, personal de bomberos. ¿Había menores, había jóvenes, adultos? Sí, 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 tenemos menores, jóvenes y personas mayores también. ¿Había algún guía o estaban solos ellos, no tenían alguna...? No, solos, solos. Bien, bueno, comisario, es una muy buena noticia, porque a veces uno cuando ve que también en la búsqueda están tan afectados equipos de buzos, uno a veces piensa lo peor y bueno, es una muy buena noticia para la provincia y por supuesto para este grupo y sus familiares. Sí, totalmente, gracias a Dios pudimos hablar con la totalidad de las personas, cada uno de sus grupos familiares manifestó que estaban todos, todos sus integrantes, y bueno, como usted lo dijo, a Dios gracias que todos están bien. Muchas gracias, comisario. Muy buenos días.